Ya estamos aquí en Pájaros en el Alambre y ya ves que hubo lío con Dana Paola, pues encontramos a Dana Paola y a Carlos Ponce en la ciudad de Los Ángeles y ahí Dana Paola habló sobre toda la polémica que ha generado en los últimos días y Carlos Ponce compartió que sí se casa, ya que hace unos días en redes sociales, pues vimos cómo le entregó el anillo a su novia. Varios famosos acudieron a la presentación de la doña en Estados Unidos, entre ellos David Cepeda, Carlos Ponce y Dana Paola, quien mencionó que su comportamiento en los últimos días tiene una explicación. Amor y paz, la gente que me conoce sabe quién soy, que soy una mujer auténtica, que doy amor, que más bien yo creo que pasaba, lo que dije, nunca me había conocido enojada y no me... La gente que me conoce dirá, híjole, no hagan enojar a Dana, pero soy alguien la verdad con muchísima paz en mi interior, con mucho amor y me dedico a mi trabajo, a dar y a entretener y a de verdad ser lo más auténtica posible, eso es lo único que voy a decir. La actriz y cantante mencionó que le ha costado mucho trabajo mantener una carrera sólida. Me siento halagada y muy orgullosa del trabajo, porque yo creo que cuando realmente eres perseverante y estás reinventándote cada vez, estas cosas pasan y estoy feliz, la verdad muy feliz, porque estoy siendo lo más sincera con mi carrera, con mi música, creando y siendo la mujer que me he convertido y que también he ido aprendiendo constante, he ido creciendo, ¿no? Carlos Ponce habló de su próxima boda con la conductora Karina Banda. Bien, estamos contentos, estamos muy, muy contentos, nos llevamos muy, muy lindos, nos complementamos y es un próximo paso que tomo en mi vida personal que yo sé que Dios está, la mano de Dios está en él. Por último comentó sobre la difícil situación que enfrenta la isla de Puerto Rico con los sismos de gran magnitud. Mira, es muy difícil, es muy difícil ver que una islita de ese tamaño sea latigada, sea azotada, pero el puertorriqueño es echado para adelante, el puertorriqueño se une más siempre en desastres, ya sean naturales o cuando tenemos unos políticos que nos dan vuelta. Y ahorita se está levantando otra vez y se está repitiendo, yo estoy en una organización, una fundación que se llama Global Empowerment y entramos inmediatamente en Puerto Rico repartiendo tarjetas, tarjetas de dinero para algunas de las personas que están afectadas. Con información de Ramón Avilés, seguimos en Sale el Sol. Bueno, Dana, Paola dice que sí se prendió, sí se enojó cuando oyó que el alumno la agredió, pero que ya pasó, ya hizo broma hasta con el escorpión dorado, ya dijo que las de la prensa la arrinconaron en un bote de basura, ya se rió, ya, ya, ya lo superó. Ya hasta imitó a Belinda. Imitó a Belinda, a ver si ahora esto no hace una rivalidad, pero sí la imita bien, ¿no? Sí, la hace idéntico, pero como dice ella, a Belinda no se enoja, ella también imita, no somos amigas, pero es como ya parte de en el medio, ¿no? Pues sí, fue un mal rato, ya pasó y a otra cosa mariposa. Y Carlos Ponce, qué bueno que se casa y mejor con una mexicana, una regia. Sí, así que es muy simpático. Carlos Ponce en redes sociales siempre está bromeando, siempre está con el meme del momento, el meme del día y es a todos los días.